Con Ramón Álvarez, tiene ayudas especiales para toda la comunidad. Un abrazo a la Fundación Ramón. Ramón Álvarez que tiene una lavadora de Discovery Home. Bien, Pachá, por eso me hace falta venir a este espacio. Porque se ha convertido en un soporte para los pobres. Y la Fundación Ramón Álvarez, eso es lo que hace. Te voy a enseñar unas imágenes que se hizo un evento en la Fundación Ramón Álvarez ayer, gracias a Irin Guava, del Plan Social de la Presidencia, por eso voy a hablar ahorita. En esta ocasión, este señor que su único sueño es que su esposa deje de lavar a mano y entonces ya va a recibir, gracias a Discovery Home, que va a recibir su lavadora. Ah, están las imágenes allá de la actividad que se hizo. Entrega de pamper para tantos niños, niñas y adolescentes que se realizó la semana pasada. Hay otra que fue ayer, que fue de Raciones Alimenticias, que yo quiero que me pasen esas imágenes. Pero en esta ocasión, quiero destacar, ok, esa es la actividad ayer, ayer que se realizó con motivo de que el Plan Social de la Presidencia iriguaba. Yo quiero felicitarle de igual manera a Nicolás Carderón de los comedores económicos. Pero al Presidente de la República, porque tiene gente que funciona. A Mojica, el licenciado Mojica de la Onza, un hombre bueno, un gran gerente, ha edificado esa institución, el licenciado Héctor Mojica. Quiero felicitarle porque me recibió en su despacho y cuando llegué allá, desde afuera, me di cuenta casi mente que estaba equivocado, que estaba en otro lugar. Y cuando veo una guagua pintada de verde, fue que me concienticé que estaba en la onza. Qué bueno, Héctor Mojica, que usted ha edificado esa institución, la tiene un antes y un después. Por eso... Aquí tenemos entrega de la Fundación Ramón Álvarez, ayuda para este caballero que se terminó en la tómola millonaria, esta lavadora Discovery Home. Gracias a importadores grandes, Discovery Home. ¿Cómo se llama la lavadora? Discovery Home. ¿Cómo se llama el abanico que no se quema? Discovery Home. ¿Cómo se llama el estufo que cocina bueno? Discovery Home. Discovery Home distribuye importadores grandes, Jaron Rodríguez. Gracias. Discovery, Discovery, Discovery Home. Gracias, Ibe Electromuebles, Bolívar Hakes. Que amuebla tu casa. Gracias a Discovery Home. Gracias, Ibe Electromuebles. Gracias por tu apoyo. Te entrega, Bolívar Hakes. Así es, gracias. Tenemos por aquí, si diga, ¿cómo te iba a decir? Sí, a Odale, por favor, allá en Villa Tapia, que me esperen, que ya vamos a dar unos ron, porque llegó la lavadora Discovery Home. Gracias a la Fundación Ramón Álvarez. Gracias, Satisfecho. Pacha, aquí hay unos cuantos casos, de muchos, hay más de 100 casos ahí que vienen aquí a buscar solución. Y gracias que tú tienes este programa que se les resuelve a la gente. Porque yo he observado que los que no salen a la televisión son mucho más que los que vienen aquí frente a la pantalla, Freddy Martínez. Yo he visto más de 60 casos de esos 100 que ya han sido resueltos en este espacio. Mil gracias al gobierno, a las instituciones que apoyen este espacio, porque no se puede permitir que pueda jamás desaparecer un evento de un programa con la calidad humana que te caracteriza a ti, Pacha. Por eso, este señor que no tiene brazos, a este joven que también está aquí presente, vamos a hacerle una entrega que tú me dijiste que yo le facilitara. Vamos a entregarle 2.000 pesos, Ramón, para una receta. Gracias a la Fundación Ramón Álvarez, gracias al doctor Oviedo, gracias a Richard Ortiz, Fundación José Lito, ahí tiene 500. La receta, por favor, John Berry. Vamos a mandarle a comprar el medicamento. ¿Dónde está la receta? Vamos a mandarle a comprar 2.000 pesos. Ahí lo tiene, gracias a la Fundación, la receta. Ahí lo tiene los 2.000, la receta. John Berry reclama por la receta. ¿Por la receta? ¿Dónde está? Bueno, John Berry, vamos a buscarlo. Pero no, yo lo que le pregunto al caballero, la receta, amigo, ¿dónde está? De frente a la cámara, por favor, de frente a la cámara. Espérense, tienen que saber, perdón, espérate, Pachaja, espérate. Cuando una persona viene con una receta, debe traerla y comprarla. Son verdad, son verdad. No podemos entregar dinero así. Tú eres un hombre muy atinado y estoy de acuerdo contigo. Claro. Primero las evidencias y después resolver. Yo quiero saludar. Hola, ha sido toda su vida ayudar. No importa cómo, hay necesidad de aquí. Aquí hay necesidad de, perdóname, John Berry, con receta y sin receta. Miren, perdón. Estoy de acuerdo con el Pachaja. Es que no eres tú que pones dinero, lo pones ahora, lo pongo yo. Es que tú no pones dinero. Lo que pasa es que todo el que viene con una receta está enfermo, pero queremos su medicamento. Sí, pero hay personas, sé de tu calidad humana tuya, pero hay personas que no se le puede pedir requisitos. Es verdad que el dinero, el dar no es bueno, pero hay gente que están viviendo por debajo de la pobreza y hay que dudarle. Ahora bien, Pachaja, quiero felicitar a la doctora Isabel Santana. Oye, esa mujer estaba en el hospital traumatológico hace un tiempo. Y cuando, ¿están las imágenes ahí? Y cuando la nombraron ahora, realmente el equipo de trabajo se dio cuenta de la forma como esa mujer se manejó aquella vez. Hoy en día, retorna de nuevo al hospital traumatológico para edificar ese centro. Para poder crear un equipo de trabajo que trabaje en armonía. Quiero felicitar a ella, no querían que ella se fuera de allá de donde ella estaba. Por eso, a la doctora Isabel Santana, señor presidente de la república, le felicito por esa destinación que cayó en manos de la doctora Isabel Santana. Y yo quiero felicitar a toda la gente de Villameya porque tiene una persona con calidad humana y profesionalidad. Que Dios le bendiga. A el único que yo le suelto este micrófono, Ramón Álvarez. Pues yo soy celoso con mi micrófono. Y mi protagonismo, hoy yo no estoy con Nelson Javier el Cocodrilo. Por eso mismo, porque dos bueyes en una misma cueva no pueden vivir. Y vamos a matarlo, dos eras. Por eso es que tú eres grande. Por eso la mega en Nueva York te paga por adelantado. Porque tiene calidad profesional, tiene calidad humana. Y era un hombre sencillo, el hijo de Boñalucha, una gran mujer. Gracias, se lleva su lavadora a Biscovery Home. Biscovery Home, señor lavadora. Corpora me enseñó que lo que se da que enseñarlo.